Moción número 3. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 3 que dice La censura y destitución del doctor Osvaldo Domínguez Recalde, vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito que se remita todo el proceso a la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Moción número 3. Doctor Osvaldo Domínguez Recalde. Señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules previo a la votación. E informen a esta Secretaría si existe alguna novedad. No existen novedades. Ciento catorce asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. No existen novedades. Presente los resultados, por favor. 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 114 asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la rectificación de la votación de la moción 3. Gracias. 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 Presente los resultados, por favor. 55 votos afirmativos. 6 negativos. 4 blancos. 49 abstenciones. Ha sido negada la moción número 3, que censura y destituye al doctor Osvaldo Domínguez Recal.